Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por acompañarnos. Y bueno, sí, sé que he estado un poco ausente, que he estado desaparecida, pero esa ausencia tiene un culpable y ese culpable tiene un hombre de ayuda. Así que hoy estoy aquí con ustedes para reivindicarme y ofrecerles una explicación. No se vayan. Bueno, la verdad es que no sé ni siquiera por dónde empezar. Todo comenzó hace seis meses, ¿sí? Con la filmación de ¿Qué leones o los leones? Bueno, no. Toda esta ausencia también tiene mucho que ver con los leones y qué leones, pero realmente nunca les había platicado de esta película que ya la pueden ver tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, en las Islas del Caribe, en enero. Pronto ya estreno en Estados Unidos y Canadá y en México en febrero. También estaremos estrenando en Ecuador, en Bolivia, en España, híjole, más de 25 países. Así que bueno, no les había contado en realidad aquí con ustedes, familia, en mi canal, qué fue esta película. Pues les cuento que hace seis meses me fui a República Dominicana a trabajar en la secuela de ¿Qué león? ¿Qué león? es una película dominicana, una película que rompió récords, que rompió barreras también en cuanto al cine dominicano se refiere. Aquí está Kala, la mujer que ha revolucionado mi vida. Kala es una mujer esotérica, misteriosa, que trae toda esta cuestión de la buena vibra y la meditación y el yoga a la vida de Don Camilo León y que viene a revolucionar y literalmente cambiar su estilo de vida. Una gran producción con Osuna, con Clarisa Molina, con Raymond Pozo, Miguel Céspedes, los cómicos más amados y, híjole, más queridos en República Dominicana. También está El Molusco, de Puerto Rico, Clarisa Molina, ya la mencioné, Reinaldo Pacheco, Jaime Mayor, María Elisa Camargo, Céline Storibio, que amo y adoro, la verdad, híjole, Estefany Liriano, Angelina Sánchez, Candy Flow. Bueno, ¿qué les digo? La verdad es que... ¡Qué buena memoria, mi llena! Bueno, seguramente se me están yendo dos o tres, pero ahorita voy a ir por mi... ¿Cómo se dice? Por mi... ¿Por mi pastilla para la memoria? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Por mi acordeón. Sí, como cuando ibas en la escuela y copiabas, ¿no? Y que no te acordabas de algunas cosas, bueno. No había tenido oportunidad de platicarlo con ustedes, fue... me llegó el proyecto así, me ofrecieron el personaje, yo no había visto la primera parte, vi la película, me mandaron un link y vi la película en mi teléfono, ¡Qué león! Y lo vi junto con mis hijas y a ellas les encantó, entonces ese fue un gran parámetro para mí. Leí el guión, realmente, de qué leones, de la que íbamos a ser. Me gustó muchísimo mi personaje, me gustó muchísimo también, un personaje muy divertido, tengo un par de escenas ahí que salgo de mi zona de confort actualmente también. Y la comedia, ustedes saben que me he enfocado mucho más a la cuestión del drama y el melodrama y todo. Me gusta la comedia, pero para hacer reír, hace falta un... híjole, una energía muy especial y un timing muy especial. De hecho, dicen que es más fácil conmover a la lágrima que hacer reír, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí significaba salir de mi zona de confort, significaba arriesgarme, significaba también actoralmente, pero también filmar en otro país donde yo no conocía a nadie. Básicamente, quien conocía era a Clarisa Molina nada más, pero no conocía ni la forma de trabajar, ni al crew, ni a la producción, ni al resto de los actores. Así que, bueno, a mí me gusta agarrar el toro por los cuernos y de alguna manera salir de mi zona de confort, arriesgarme y aprender. Entonces, ahora, seis meses después, estamos estrenando ya y por eso fue que he tenido todas estas semanas de ausencia. ¿Por qué? Porque, pues, tocó salir de viaje y tocó estar en viaje en República Dominicana, tanto en Santo Domingo como en Punta Cana, para presentar la premier y para estrenar, ahora sí, en cines, ¡Qué leones! Y la verdad es que tenemos dos semanas en cartelera y ha sido espectacular la respuesta de la gente. Nos suben historias, nos dicen, nos escriben diciendo lo que les encanta. La verdad es que la taquilla va súper bien, rompiendo récords nuevamente y muy contentos. Eso fue hace dos semanas. Y después tuve la premier en Puerto Rico. Cuéntame un poquito cómo fue esta experiencia en República Dominicana y esta película. La verdad es que superó mis expectativas 200%. Siempre es difícil salir como de la zona de confort y yo, bueno, trabajando en México, también en Estados Unidos, pero no conocía a nadie en Dominicana. Nunca había trabajado en una producción allá. Solamente conocí a Clarice en el del CAC. Y la verdad es que no solamente la pasé bien, me divertí, aprendí, lo gocé. A nosotros como, bueno, a mí, junto con Reinaldo Pacheco y Marilisa Camargo, que somos los tres nuevos integrantes de la manada, como extranjeros nos recibieron de una manera increíble y yo lo siento como parte de mi familia allá. Y de verdad es una experiencia súper grata y el resultado, yo por lo menos estoy bien feliz. ¿Cómo ha sido ese calorcito aquí en Puerto Rico? Me encanta, me encanta. Apenas estoy filmando nueva película y entonces he tenido un poquito de tiempo para pasear. Me encantó el viejo San Juan. Había venido hace, creo que 13 años, por un día. Entonces ahora tengo la oportunidad de disfrutar un poquito más y ya tengo muchísimas cosas que hacer en la lista, ¿no? Muchísimos lugares a donde ir y me han recibido de una manera increíble. Invita a nuestra gente para que vengan a ver esta película. Claro que sí, bueno, ustedes ya la van a ver, ¿verdad? Están lindísimos. Se van a reír mucho. No, sí se van a reír mucho, se los aseguro. Pues nada, invitarlos a todos a este fin de semana. Es muy importante que llenen cabarros de las alas porque definitivamente es una manera de apoyar el cine latino, el cine caribeño. Y entonces en Puerto Rico, además de nuevamente presentar qué leones a toda la gente puertorriqueña, también les cuento que estoy haciendo otra película. De esa no les puedo contar mucho, pero bueno, por lo menos les voy a decir cómo se llama. Se llama Mixtape y es mi primer película en inglés. No crean que ha sido tan fácil. Tengo muchos años de carrera, sí, mucha experiencia y todo, pero actuar en inglés no es lo mismo que actuar en español. Entonces, pues estoy estudiando mucho con la ayuda de un coach. Esta es una película en Puerto Rico, una película con crew puertorriqueño, con una producción puertorriqueña que se estrenará en Estados Unidos. Es una producción completamente en inglés. La he pasado extraordinariamente bien. Así como me enamoré de República Dominicana, de su gente, de su comida, de su música, ahora en Puerto Rico estoy gozándola muchísimo. Bueno, aquí está el culpable. Tú eres el culpable. No, lo que pasa es que, pues... No, bueno, también Pablo, como seguramente ya lo saben, obviamente, Pablo, pues ya no está aquí en la Ciudad de México. Está la mayor parte del tiempo en Monterrey. Entonces, se nos complica un poquito la cuestión de grabar videos, de estar juntos. Entonces, cuando podemos reunirnos en un mismo lugar, tratamos de hacer contenido lo más posible. Y bueno, yo también, la verdad es que no he tenido mucho tiempo de grabar. Pero bueno, básicamente, sí hemos estado ausentes. Porque Pablo está en Monterrey y ya nos abandonó. Pero le está yendo increíble. ¿Por qué? ¿Qué te lo hacía ya? Estoy muy orgullosa de ti. Está haciendo un programa todas las mañanas. Se llama cada mañana, mi hija. Así es. Lo pueden ver en Azteca Noreste, en Monterrey. Y la verdad es que todos los días se la pasa increíble. Y además, ustedes te dan un taco de ojo con mi Pablito lindo. Yo lo extraño mucho, pero estoy muy feliz y muy orgullosa de ti, Pablito. También le tengo que contar. Cuéntanos. Estando en Puerto Rico, obviamente está batiendo un récord Daddy Yankee de 10 conciertos seguidos en el Choli, que es uno de los lugares más grandes de conciertos y espectáculos en San Juan. Y bueno, pues obviamente, estando en San Juan, se trata de Daddy Yankee. Y me encantan las canciones de Daddy Yankee. Sí hay canciones de racquetón que me cebo a escuchar las zonas de Daddy Yankee. Fui al concierto, la pasé espectacular, bailé, canté, perré. Ahora regreso a Puerto Rico, pero ya como mis hijas estarán de vacaciones, pues me voy a llevar a las mosqueteras. Sí, va a estar increíble porque me van a acompañar a la filmación, a los últimos dos días de filmación de la peli. Y después, pues me iré por ahí a pasear con ellas. Quiero llevarlas a Culebra, que es una isla espectacular, que es parte de Puerto Rico. Bueno, en fin, creo que hablé muchísimo como siempre. Pero les quería... Les quería contar todo lo que he estado haciendo en estos días y me faltaron cosas y la verdad es que, bueno, también una de... Muchos... Bueno, esto quiero contarlo porque muchas veces me preguntan, oye, y las niñas, en esta ocasión, en estos días que tuve la premier y seguir filmando en Puerto Rico, pues las niñas están en el colegio siempre, tienen sus actividades, tienen sus clases, entonces decidí que se quedaran en México porque yo realmente iba a estar, híjole, de un lado para otro. Me hubiera encantado que me acompañen a esas cosas, pero sobre todo, pues ellas tienen su rutina, sus horarios y su colegio. Ahora que ya salgan de vacaciones, me van a acompañar, que me encanta y lo disfruto muchísimo. Pero no es fácil. Y, bueno, las mamás también que trabajan entenderán y sabrán de qué estoy hablando, que muchas veces no es fácil coordinar estando lejos y que... Porque más que trates también de enfocarte, ¿no? Y de concentrarte en lo que estás haciendo. También estás con un ojo al gato y otro al garabato, pendientes de si ya cenaron, de si ya se bañaron, de cómo les fue la escuela, de si... Todo, absolutamente todo. Las mamás, yo siempre lo he dicho, las mujeres y, bueno, las mamás tenemos la capacidad de ser buenas mamás, mujeres exitosas, mujeres trabajadoras, hacer lo que te gusta, hacerlo bien. Híjole, todos los días y siempre que tengo que acomodar tiempos así, si le digo, Diosito, ayúdame, por favor, a que todo fluya, a que todo cuadra, a que todo se acomode como tiene que ser y todas las cosas fluyan como tienen que ser. Y, afortunadamente, y gracias a Diosito, gracias a Dios, pues así ha sido. Así que, bueno, pues espero no ausentarme tanto. Pablo, por favor. ¿Qué, yo? Por favor. Y, bueno, pues, oigan, ¿qué les parece si me cuentan aquí en los comentarios qué quieren ver? ¿De qué quiere que les hable? ¿Qué tipo de videos quieren? Y, por favor, acuérdense que es muy importante que se suscriban, que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones y sean de los primeros en ver los videos. Déjenme sus comentarios, denle like, compartan. Y, bueno, pues, les mando un beso gigante, gigante. Los extrañé muchísimo, pero, bueno, pues, uno anda, híjole, trabajando, compadres, trabajando. Les mando un beso gigante. Los quiero mucho, 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 mucho. Abone olmayy empezar por mayo Y, ¡g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g R-V-O-T-R-I-V-T-C-G Gracias.